Hola amigos, mi nombre es Gabriela Pérez y soy una educadora aquí en el Bruce Museum. Me da mucho gusto poder presentarles hoy Digital Bruce Beginnings, un programa para niños de 3 a 5 años y sus cuidadores. El tema del programa de hoy trata sobre los grabados. Visitaremos una exposición en el museo, leeremos un libro y por último hablaremos sobre algunos juegos imaginativos y actividades que puedes hacer con tu adulto en casa. Espero que disfruten el programa de hoy. Empecemos. Antes de comenzar, les voy a dar una descripción rápida de nuestra exposición. Ella parre con escobas de muchos colores, pinturas e impresiones de Emily Mason. Emily Mason fue una pintora abstracta y grabadora estadounidense, cuyo arte resultó en una rara alianza entre la espontaneidad y la premeditación. Esta exposición muestra sus primeros experimentos en O.L. sobre papel y en grabado. Las primeras pinturas de Mason demuestran ricamente la estética sutil, compleja y hermosa que era distintamente de Mason. Hay muchas técnicas de grabados que un artista puede usar para producir arte como el ríeleve, calcográfico y el planográfico. Sin embargo, en el programa de hoy nos enfocaremos en el ríeleve y en dos técnicas utilizadas por Emily Mason, monotipia y monoimpresiones. Empecemos con grabados en ríeleve. ¿Alguna vez has usado un sello de goma? Si tu respuesta es sí, déjame decirte. Has estado creando grabados en ríeleve todo este tiempo. Para crear un grabado en ríeleve, un artista debe crear una imagen con un solo material. Puede ser madera, una placa de metal o, en el caso de un sello, goma. El artista toma este material y graba o talla una imagen en él. Luego, el artista toma la pieza, le pone tinta o pintura y la coloca con cuidado sobre el papel. Después, el artista levanta lentamente la pieza, revelando una imagen. Segundo, tenemos monotipias, que significan impresiones únicas. Al hacer una monotipia, un artista aplica tinta o pintura sobre un plato liso y lo presiona sobre el papel. A partir de esto, se produce una sola imagen y no se puede crear ninguna otra copia. Por último, tenemos monoimpresiones, que se crean a partir de una imagen o diseño fija. Para crear una monoimpresión, el artista hace una sola imagen, que no cambiará, pero le agregaría diferentes colores. Debido a esto, el artista puede hacer varias impresiones de esta imagen o diseño. Ahora les mostraré un grabado de Emily Mason. Este grabado se titula Untitled y fue creada en 1995. ¿Qué ves? ¿Qué colores usó Emily Mason para crear esta impresión? ¿Crees que esta impresión es una monotipia o una monoimpresión? Pausa este video, explora la impresión y habla de tus hallazgos con tu adulto. Te ve de regreso aquí en un momento. ¿Pudiste adivinar si esta impresión era una monotipia o una monoimpresión? ¿Qué te trajo a esa suposición? Esta impresión es en realidad una monotipia. Emily Mason aplicó pinturas y tintas de diferentes colores en un plato liso y creó esta maravillosa pieza. Aunque Mason tenía una naturaleza muy espontánea o impredecible, el grabado no encajaba naturalmente con un artista como Mason. Sin embargo, fue capaz de adaptar su estilo artístico a la disciplina artística de grabados experimentando con diferentes colores y diseños. Ahora que hemos aprendido sobre el grabado, veremos un libro sobre un joven escritor en búsqueda de su propia tinta única y especial, al igual que Emily Mason con el grabado. El libro de hoy se titula Ike's Incredible Ink. Ike wanted to write a story, an incredible story. He had read many incredible stories and he felt sure he could write one of his own. He was ready to start. Well, what should he write about? Maybe he needed to find his favorite pen, have a long chat with his best friend, and a bit of cleaning was also in order. But even then, something was wrong. Something was missing. Hmm, said Ike. Maybe I need... New ink, that's it, said Ike. This book, this comic, and this book over here, and this map, are all printed with ink. Their very own ink. I need my own ink. First, Ike said, I need the right ingredients. He looked around the room. Shadows. Shadows are like ink, he thought. They are shady and shifty and mysterious. He took out... He shook out a shadow and put it in a big bag. Next, Ike looked outside. Boga bird feathers, he thought, are like floaty and soft like ink. So he gave the boga birds their favorite treat, took a few feathers, and stuffed them into his big bag. Ike looked at the sky. The dark side of the moon, he thought, is like black ink. It's velvety and pretty, and round like a drop of ink. So he decided to go there. He would, of course, need the rocket ship. So he doodled and measured and lugged and planned. It's hard to say what Ike found on the dark side of the moon because he didn't bring a flashlight. But whatever he found went in that big bag. Finally, he said, I have everything I need. Ike bottled up his ink, and it looked pretty good. He sat back down at his desk. And he started to write an incredible story. Eso fue un gran libro. Ahora que hemos visitado una de las exposiciones del museo y hemos leído un libro, hablemos de algunas actividades que tú y tu adulto pueden hacer juntos para estirar la mente y la imaginación. Para nuestra primera actividad, crearemos nuestras propias impresiones en relieve utilizando sellos caseros. Necesitarás un pequeño trozo de cartón, pintura o tinta, pegamento, pegamento, unas tijeras, un plato de papel, un pincel y una hoja de papel blanca. Empiece por cortar el cartón en una forma que usted desee. Para este siguiente paso, pídele a un adulto que le ayude a quitar con cuidado la capa superior del cartón, dejando al descubierto las rayas en el interior de la pieza del cartón. Luego, corte y pegue una asa en la parte posterior de su sello. Cuando esté listo, coloca un poco de tinta en tu plato de papel y usa tu pincel para ponerle la pintura sobre tu sello. Por último, presione su sello en su papel y ¡tada! Has creado una impresión en ríeleve con un sello casero. Intenta hacer varios sellos de diferentes formas y usa tintas o pinturas de diferentes colores. Aquí les muestro la impresión que hice yo con mi sello casero. Otra actividad que puedes hacer es crear tu propio monotipia. Para esta actividad necesitará pintura, dos hojas de papel blanco y un pincel. En uno de los papeles crea una imagen con tu pintura y tu pincel. Cuando haya terminado, coloque la hoja de papel en blanco directamente encima de su dibujo. Asegúrate de presionar la pintura de manera uniforme y suave. Una vez que hayas hecho eso, separe con cuidado las hojas de papel. Has creado con éxito una monotipia. Para nuestra última actividad, puedes crear una impresión en ríeleve usando cosas que encuentras en la naturaleza. Con la supervisión de un adulto, camine por tu jardín o vecindario. Haz tu mejor esfuerzo para encontrar hojas con diseños que creas que harían una impresión interesante. Si no puedes salir, no te preocupes. Siempre puedes usar verduras como un apio o un trozo de papa. Gracias por participar en Digital Brews Beginnings. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Si desean compartir con nosotros lo que han hecho durante este programa con el permiso de tu adulto, suban una imagen usando nuestro hashtag Brews Museum. Para obtener más contenido digital o más información, visite nuestra página web www.brewsemuseum.org. Adiós, amigos.